Además, querido Germán, y esto no lo puedes ignorar, cuando Putin toma de nuevo el control de Crimea, que Crimea ha sido, lo he repetido aquí en mil ocasiones, de toda la vida de Dios ha sido rusa, igual que las Islas Canarias desde que se construye España han sido españolas, pues Crimea era total y absolutamente rusa. Ahora, cuando él toma el control de Ucrania sin pegar un tiro, porque, de otras razones, el nivel de vida de los ucranianos, perdón, de los crimeanos, se ha multiplicado por tres o por cuatro, igual que se multiplicaría el nivel de vida de los ucranianos en caso de que Rusia tomara el control, que tampoco es su intención. Lo que quiere es tener un gobierno, amigo, que no permita que las fuerzas de la OTAN estén colocándole un puñal en el pecho de su industria y de su energía. Es decir, ¿usted cree que Putin está haciendo lo correcto? Bueno, no solamente estoy diciendo eso. Sí, no, no, lo he justificado, pero es por abreviar y escuchar otras opiniones para que podamos ampliar el debate. Déjame por lo menos el tiempo. Bueno, dígame cuánto rato más va a seguir. Vamos a ver, no, te quiero decir, es que si no me dejas terminar, vamos a ver, en Crimea, cuando hizo lo de Crimea, cuando toma el control de Crimea, el 80% del pueblo ruso se puso al lado de Putin. Es decir, nunca jamás de los jamases, desde el año 20 que tomó el poder, ha tenido un grado de aceptación por parte del pueblo ruso que cuando tomó Crimea. Si ahora Putin se raja y no hace lo que tiene que hacer y permite que los nazis golpistas de Kiev, y luego, si me das tiempo, explico históricamente por qué les llamo nazis golpistas, entonces sí que está en una dificultad muy grande. Por otra parte, y con esto ya termino, has dicho que Rusia lo puede invadir por tres sitios, lo va a hacer por los tres, evidentemente. Pero la parte este, que es la más fácil, es toda la que está al este del Dnieper, que es el río que divide básicamente Polonia en dos partes, la ciudad de Kiev está dividida en dos partes, porque pasa por la mitad el río Dnieper. Esa parte es totalmente por rusa. Y por tanto, las divisiones acorazadas rusas van a llegar al Dnieper, que es el primer objetivo, pues en lo que tarden en dos días. Sin encontrar resistencia. Efectivamente. Luego está Odessa, que el 50% de la población de Odessa es rusa. Y por lo tanto, un ataque de anfibio desde Sebastopol conseguiría Odessa. Y luego está la parte más difícil, que es la parte que ya no es rusa y donde puede haber mayor resistencia. Pero el ejército ucraniano no tiene media bofetada, igual que no la tendrían los nazis de la Generalitat si tuvieran que enfrentarse. Bueno, no es el caso de Don Luis, cuento. ¿Usted cómo lo ve? Pues yo lo veo...